Hola a todos gente, soy Huswar aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de Soleil Venga gente, vamos a continuar, bueno, estamos justo donde lo dejamos Es más, estoy grabando el capítulo seguido, justo después del otro, a continuación No he parado ni el ordenador Y vamos a ver si tengo suerte, mi intuición no me engañe y hay ahí una caja negra De todas maneras, nos estamos acercando a los dos sitios, tanto a la misión de buscar el escondite del asesino Como lo de la caja negra, madre mía, este bicho ahora que hace aquí, vamos a ver si lo puedo esquivar No quiero estar peleando mucho porque tengo este gancho y ahora mismo que tengo que repararlo Madre mía, cuántos perros, ah no, solo un perro Me vendría estupendo encontrar, mire, hay una hoguera por aquí Yo diciendo ahora mismo, me vendría muy bien encontrar una hoguera, pero claro, ¿dónde va a estar la hoguera? Wow, 64 metros y mira lo lejos que está Y seguro que está lleno de enemigos Vamos a ir por aquí Un perro, eso es un perro Si hay que pelear contra él, se pelear Parece ser que no se entero Vale, no se entero Igual me viene muy bien Vale, seguimos Las máquinas que había, las pinzas, pedazo de pinza, las máquinas que tenían que tener aquí ¿Nos villarracos? Tienen que tener los villarracos, ustedes saben La hoguera la dejo pendiente donde iba a ir Porque A ver, 74, vale, no cojo nada más Y a ver si cogí algo más de comida, pero vamos a dejarlo pendiente ¿Qué es eso? Hostia, que está peleando un... Uff, un cazador Hay que esquivarlo, gente Hay un cazador ahí Y se quedó parado, ¿por qué? Ah, no, no, es un cazador Me dio la sensación de que era un cazador, pero no lo es Vamos a acercarme un poco, a ver Me dio la sensación de que era un cazador Vale, esa hoguera, pues obviamente me la tengo que... Tengo que olvidarme de ella Yo creo que lo mejor es ir por arriba, ¿no? Porque No me marca nada Esta zona es inexplorada, ¿eh? Por ahí no me he metido yo Vale Madre mía Todo esto es nuevo Esta zona ahí dentro es nueva Hay una hoguera y todo ahí dentro Gua, no, lo que viene por ahí Espero que no me vea Estoy rodeado de enemigos por todas partes Menudo sirio me viene a meter, macho Es que yo, claro Siguiendo la línea más corta No es siempre una buena idea, ¿sabes? Seguir la línea más recta La línea recta no es siempre una buena idea Que aquí no se puede seguir Porque no tiene más remedio que esquivar Por todas partes Pero luego voy por arriba, ¿no? Vamos a ir por arriba El sitio me suena, tío Mira que aquí había un hunter Nada, en un momento era un perro Vamos a ver Le queda poco de pocos metros Cuatrocientos y pico metros nada más Qué susto Tiene que pegar la mierda esta A ver Estoy tratando de escuchar con cuidado Porque si acaso soy un hunter, tío Los cazadores esos Tengo que esquivarlos como sea Son súper chungos Y luego nos dan un premio Que digas tú Wow Madre mía ¿Dónde cojones me estoy metiendo ya? Vale, yo sigo por aquí Ahí se quedó un chico rayadísimo Buscándome Uff Mientras no venga para acá Vamos bien Venga Yo no sé si voy bien por aquí Porque me da que por aquí Me he metido por un sitio Que no me conviene No sé por qué No sé Uff Qué susto Cómo aparecen los animales aquí Cayendo del cielo Vale Aquí hay Muchas anomalías Y una hoguera Que me vendría muy bien Para hacer comida Vamos a ir en dirección a la hoguera Ya que estamos Es un perro Madre mía Madre mía Vale Y una hoguera Ahí No sé si hay enemigos O qué Vamos a acercarme un poco Y ya miraremos A ver No veo nada No veo No veo Porque no me deja cogerla No me deja cogerla Vale No, no me deja coger. No sé qué está pasando. No tengo ni idea de lo que está pasando, gente. Vale, este no puedo hacer. No sé lo que está pasando. No me deja coger esto de aquí. No me deja, vale. Está aburadísimo esto. Pues nada, aquí hay un enemigo. Vale. Voy a tener que pelear contra él. ¿Qué es esto que hay aquí, tío? Estoy cerca, pero no sé si puedo ir por aquí. Vale, no puedo ir por aquí. No voy a tener que pelear contra este tío, en serio. Vamos a hacer la táctica ninja número 142. Bueno, vamos a ver. Tendré que pelear contra él. No me queda de otra. Uy, hay varios tíos, ¿eh? De momento parece ser que los he burlado un poquito. Uf. Uf. Vamos por aquí, por detrás. Vale. Vale. Es increíble, ciento y pico metros, la distancia es desproporcionada a la realidad. Porque ciento y pico metros no es tanto, joder. Madre mía, que he desproporcionado a todo esto, tío. Venga. Nuevo enemigo. Parece ser que no hay enemigo. Solo que hay ahí un herbívoro. Nada grave. Nada grave. Vamos a ver, por favor, que sea una caja negra, una caja negra, tío. No, tío, no me digas que este sí ya estuve, ya. Yo juraría que no. Esto no me suena, ¿eh? A mí no me suena. Mira el avión, mira el avión. Es un avión, gente. Es un avión estrellado. Guau. Es un avión estrellado, gente. Sí, señor. No, a la falta de que haya una caja negra no haya pasado yo por aquí ya. ¿Qué es esto, tío? Hostia, apareció un bicho ahí o alguna persona. Venga, vamos a poner la misión 1. La misión, a ver, la misión 1 era... Espera que me la marque, a ver dónde está la caja negra. Ah, chú, mira la aquí, mira la aquí. Y hay un oso cerca, tío. Vámonos de aquí, colega. Me parto una caja negra solo, gente. Ya miraremos a ver dónde es. De momento voy a alejarme de aquí. Porque yo no soy arriba, tío. Madre mía. Venga, vamos a marcar otro sitio. ¿Encuentra la entrada sola? ¿Encuentra la entrada sola? Vale, pues acabo de encontrar otro sitio, tío. Otra caja. Vale, aquí no hay nada más. Vale. ¿Hay algún sitio más sospechoso donde pueda mirar yo? La misma, así no se me ocurre nada, tío. Está aquí ya estuve ya en la tercera meteorológica. Aquí ya estuve ya. Está cerca, no está muy lejos, pero aquí ya estuve ya, eh. Está a 201 metros. Vamos a ir por ahí. Como nos queda de camino, vamos a ir por ahí. Allá era un vistazo, pero me da que ahí ya estuvimos, eh. Juraría que ya... Oh, tenemos la caja. Nos falta solo una caja negra, gente. Seguir revisando los aviones a medida que vamos haciendo misiones, ¿sabes? Creo que este ya estuve, eh. El que está a 164 metros. Pero oye, ya que me queda de paso, ¿por qué no? No me cuesta nada revisar, ¿sabes? Tengo que subir, eh. Lo que pasa es que una está hacia abajo y otra está hacia arriba. Pero bueno, vamos a intentar subir. Vamos a comer y a beber agua. Vamos a comer. Madre mía. ¿Y estos dos dónde salieron, colega? Hostia, qué susto me pegaron, compadre. ¿Y estos dónde, coño, salieron, tío? Vinieron corriendo ahora mismo. Pero qué pasa. Qué locura el demonio es este. ¿Cómo subo yo ahí, tío? No, creo que tengo que ir por acá. Mierda con los perros, joder. La madre que los parió, tío. Qué susto me salió a otro perro. Tengo que subir. Yo prácticamente estoy seguro que aquí ya estuve en este. Pero es que quiero asegurarme, tío. Quiero asegurarme, no quiero dejar ya nada atrás. Porque es que solo me falta una... Hostia, ¿y esto es un enemigo o una estatua? Vale, es una estatua, tío. ¿Qué es esto? Ah, vale. Vale, no hay nada ahí así interesante. No se ve por lo menos nada en el mapa de aviones, ¿no? Bueno, dejamos eso, vamos a ver. Juraría que aquí ya estuve y no había nada, ¿eh? Porque... No la veo. Hay que ser de ahí que ver el avión, ¿eh? Es un enemigo. Vamos a combatir contra este, no me va a quedar de otro, ¿no? Ah, pues mira, si se queda tres, si se queda tres. Hasta luego. Si se queda tres, me da igual. Se queda ahí buscando, ahí como un loco, venga. Total, lo que me va a dar no lo voy a poder coger porque estoy a tope de peso. Ahora vamos a echar un vistazo. Me da que ya yo estuve aquí, ¿eh? Juraría que aquí no había nada. A ver. Simplemente por asegurarme, ¿sabes? Nada. Mira tú, mira tú. Se pone que hay un avión aquí y mira lo que hay. Vamos a quitar la marca esta. Y no sé, no se me ocurre. Aquí habían dos. Estas las mire yo, estas dos. Estas dos campamentos seguros, a ver si. Oye, al lado del campamento seguro yo mire estas dos, sí. Aquí otras dos en el almacén este. Vamos a seguir con este, que era mi pico metro. Vamos a ir, uf, por aquí. Vamos a ir por aquí, venga. Bueno, bien, bien. Vamos avanzando. Otra cajita negra, otra cajita negra. Estupendo, gente. Estupendo. Esto es un gran adelanto. Un gran adelanto. Muy bueno. Me da que por aquí había un cazador. Vale, a ver si lo dejo atrás. Son impredecibles. Son impredecibles estos cabrones. Por aquí debajo, ¿no? Este tío es casi en un cementerio, tío. ¿Qué cojones haces comiendo carroña o qué? Espero que no le dé por atacar a este, porque estoy de camino. Vale, hay otro perro por aquí. Dios, está todo lleno de perro. ¿Qué coño me ha metido en su territorio? Vale. Bueno. Mira, una agarra, pero no ha cogido nada para usarla. Vale. Voy por aquí, voy por allá. Bueno, cuando veo a estos corriendo ya... Me mosquea, ¿sabes? Porque los perro les encanta cazar a estos. Son sus presas favoritas, por lo que sea. Vale. Voy siempre mirando por si veo algún avión estrellado, ¿sabes? Venga, vamos allá. Ya quedando menos. Ah, me deja coger. Era aquella zona que estaba mal, porque ya por un momento pensé que no me puedo creer. ¿Podré ir a esa hoguera o...? ¿Podré ir a esa hoguera o...? Madre mía, qué susto me pegó a la madre que la varía. Bueno. Ya quedo. Venga, vamos aquí. Este de hierbas. Estupendo. Que bien para beber, tío Porque estaba empezando ya a escasear Pues nada más Lo demás lo dejamos pendiente Ah, mira, esto lo tenía que coger el chocolate Vale Son ingredientes que no me van a pesar Voy buscando lo que necesito Nada más Pues nada Pues venga, ya aquí estuvimos Miramos esto aquí Ah, esta se podía abrir, ahora la puedo abrir A mí me parece que tengo la capacidad de abrir cerraduras No No, esta no se puede abrir Vale Corre, corre, corre Vale A ver Uy, ¿qué es? Un aspid de eso, un bichejo de eso Un perro Dios, están por todas Está plagado, ¿qué pasa? A ver, ¿están poniendo más enemigos o qué? Madre mía A ver, ¿cómo bajo yo? Porque estoy en una zona muy elevada Vale, si sigo para allá voy subiendo Entonces tengo que meterme por aquí Vale Vale Y hay muchos sitios que se parecen a una barbaridad Tío, parece que estoy donde estaba la La mesa que había que reparar Bueno Vamos a ver Bueno, pues me vino bien Ir a Ir a Ir a donde los acólitos A reparar la mesa Porque sin quererlo Acabo de desbloquear esta misión Esto no me lo dejaba hacer Vamos a coger esto también Para hacer más té de hierba Vale Y seguimos Y hay otra hoguera No sé si es 80 y pico metros Es que está mezclado con el otro número Creo que son 69 metros 64 Vamos a coger esto Vale La hoguera está a 45 metros Tiene que estar ahora mismo Pasando este A ver Pasando esto aquí Mira Si hay enemigos o no No me va a nada, ¿no? Yo no veo a nadie por aquí Vamos a coger A ver si me deja coger Esto está bugueado también Vale Ahora que hay aquí Nada Nada interesante A ver Té de hierba Estupendo Yo estaba empezando a faltarme La La bebida Y con esto Nos recuperamos bastante Vale Perfecto Vamos a ver Seguimos Bajo cero Eventos Estamos bajo cero Madre mía Por eso Notaba yo El El Congelamiento Así Todo congelado Alrededor De De Toda la periferia De Todo lo que puedo mirar Alrededor Se veía congelado El marco De la De la pantalla Se ve congelado A ver Casa un psicópata Dios Es que yo no sé Si voy bien por aquí O tengo que bajar No está muy abajo El El marcador Tengo que bajar un poco Pero no tanto No tanto Como se ve ahí Creo que es eso Y delante Ese va a ser El escondite Eso que se ve ahí No Eso está muy cerca Este es mucho más lejos Vale Tengo que bajar más Todavía Vamos a ir por aquí Que es más Parece ser que voy por aquí Mucho mejor No sé Me da que me equivoqué Tengo que ir por arriba Vale Aquí hay Está el famoso oso Esto no lo puedo cruzar Y por ahí Hay un cazador El oso está aquí Voy a tener que ir Por donde está el cazador No me queda otro Podría esquivarlo Me parece que había Que había bastante margen Vamos a guardar Por si acaso Llevo bastante avanzado Como para perder Ahora quizás La verdad De vez en cuando viene Yo pensaba Que aquí era El escondite Del Del asesino Estuvimos aquí Buscando una vez Pero nada No aparece Vale Venga Vamos a ver Donde voy yo Ahora Al loro Que por aquí Era un cazador Avión Se oye la música Vale Vale cogiendo unas plantitas, pero si encuentro otra vez, le hacemos más té no sé qué es eso, un perro otro perro por aquí, madre mía vale, mientras no me ataquen los dos a la vez vale, madre mía aquí dos tíos, tengo que dejarlos atrás vale, yo creo que estoy bastante lejos para que ellos me vean pero no me gustaría combatir con este ahora la madre que lo parió yo no sé por qué se ponen así, tíos que me detectan, me tienen un sexto sentido sentido de arácnido, qué cojones un perro, hay un tío, encima hay un perro y un tío y un lunático de esto dios vale bueno, vamos a hacer una cosa gente, van a ser ya los 30 minutos y lo vamos a dejar justo aquí cerquita de la misión a 110 metros ahí tenemos una guerra donde podremos hacer algo de té, guardo aquí, porque ya en justo 30 minutos y gente, en el próximo a ver si tengo suerte, ya llego, busco lo del escondite y si podemos, pues seguir, hay misiones secundarias que hacer, hacemos misiones secundarias si no, pues intentamos conseguir la caja negra que nos falta, que nos faltaría solamente una así que venga, los dejo por aquí gente, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un like, si no con un dislike pero eso sí, no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós